Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Amigos servidientes, muy buenos días Saludamos cordialmente a la doctora María Paula Romo Ex asambleísta, ahora militante de la izquierda democrática Bienvenida, María Paula, gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Una ex ruptura de los 25, ex ruptura y ahora izquierda democrática ¿Por qué? Bienvenida, buenos días Muchas gracias nuevamente y buenos días Efectivamente el movimiento ruptura que nosotros creamos hace más de 12 años Fue disuelto, ilegal e inconstitucionalmente Hemos hablado de ese tema en esta misma sala Fue disuelto hace 3 años Y en ese momento nosotros analizamos Si es que hacía sentido el volver a inscribirnos como ruptura Nuestra respuesta fue que no Que lo importante en ese momento, le estoy hablando de hace un año y medio Más o menos, era aportar en la construcción de una plataforma política más amplia Ubicada en la centroizquierda que responda a los principios y a los ideales Que nosotros hemos sostenido en la política Y consideramos, empezamos algunas conversaciones, algunos acercamientos Consideramos que la izquierda democrática puede convertirse en esa plataforma A la que confluyan distintos sectores democráticos y progresistas del país Y nosotros hemos dado ese paso Contribuimos en su inscripción Aportamos con el tema de las firmas Y esperamos contribuir con nuestro trabajo Y con nuestro aporte También como militantes en la izquierda democrática Para ofrecerle al país Una organización política seria Progresista en la centroizquierda Y que dé respuestas para lo inmediato y para el largo plazo ¿Qué coincidencias tienen ustedes con la izquierda democrática? Con los principios de la izquierda democrática Con la social democracia, como se llama Sí, efectivamente La izquierda democrática tiene un eslogan Que resume sus postulados Y ese es Justicia social con libertad Para nosotros eso es algo que nos identifica plenamente Y que además En un momento como este para el país Está en plena vigencia Porque pareceríamos estar en un debate En donde nos obligan a escoger entre justicia social Y libertad Que por un lado nos dicen Bueno, si quieren que tengamos algunos progresos en lo social Entonces no me hablen de libertades Esos son valores burgueses No me cuente usted nada de la libertad de expresión De la libertad de asociación De las libertades civiles Y por otro lado nos dicen Aquí lo que se necesita es libertad de empresa Libertad de circulación de capitales Por eso para nosotros es tan relevante Y tan oportuno Plantear desde la centroizquierda La idea de que la justicia social Y la libertad no son incompatibles Ahora Eso concentra bastante bien Lo que nosotros también creemos Y lo que hemos defendido En nuestra vida política Suena fuertemente la posibilidad De una precandidatura de Paco Moncayo Incluso por encima de los precandidatos Que en este momento se encuentran En esta denominada unidad ¿Cuánto le puede aportar Paco Moncayo En la actual coyuntura política Y en la actual coyuntura electoral Al país? Bueno, Paco Moncayo Es una figura Que se ha identificado Con la centroizquierda Que tiene muchos años De servicio al país No solamente desde la política Y un nombre Que le puede aportar Una opción al país Es uno de los nombres Que se está considerando Efectivamente Y faltan ya pocas horas El sábado La izquierda democrática Tomará una decisión En su convención nacional Y como usted bien dice El nombre de Paco Moncayo Es un nombre que podría sumar Una serie de respaldos Yo creo que además Hay una voluntad unitaria En la tendencia Así que incluso Más allá de los nombres Me parece que El momento en que La izquierda democrática Defina ya una candidatura Se podrán lograr Una serie de acuerdos Que como le digo Tienen mucho que ver también Con las personas Y sus cercanías Pero que van Incluso a superar A los nombres Porque hay una gran voluntad De construir una fuerza Unitaria en la tendencia Ahora no es solamente La carrera Hacia la presidencia De la república Hay un tema muy importante La asamblea nacional ¿Cómo se están preparando Ustedes justamente Para lograr captar La mayor cantidad De curules En la asamblea? Bueno y si me permite Ir más allá Yo le diría No es solamente La presidencia Y la asamblea Porque no es solamente El 2017 Creo que lo que está También en construcción En este momento Es el 2019 Es recuperar espacios En ciudades Que tienen un gran vacío Político Como es el caso De Quito Y es proyectar La siguiente elección La siguiente elección Presidencial Porque lo que nos pasa En este momento En el Ecuador También es el resultado De nuestro inmediatismo De la debilidad De las instituciones Democráticas Y una organización Política seria De largo plazo Como la que estamos Dispuestos a construir Le va a ofrecer Al Ecuador Alternativas para todo eso Para la asamblea Por supuesto Para lo inmediato Porque el Ecuador Va a enfrentar años Complicados Pero también Para recuperar Espacio político En plazas Que en este momento Lo requieren Yo soy una convencida De que Quito Es una de ellas Por ejemplo Ahora Hablemos un poquito De experiencias anteriores La propia experiencia De María Paula Romo La propia experiencia De Paco Moncay En su carrera Hacia la actual asamblea Que no pudieron llegar Pese a tener una alta votación Aquí está La dictadura De los métodos Que se aplicaron Justamente En esa En esa elección ¿Cómo se van a preparar Ya con esa experiencia? Considerando que Así usted tenga Una gran votación No puede ganar una cura Es decir Se va a imponer El voto en plancha Sí Y usted lo ha dicho bien Me gusta el término Que ha usado La dictadura De los métodos De asignación de escaños Recordemos que además Este método De asignación de escaños Con el que vamos A esta elección Fue introducido En la ley A través del veto presidencial Nunca se discutió Se movió La fecha De las elecciones anteriores Para que entre en vigencia Este método Y es un método Que distorsiona La representación Que en algunos lugares En la elección anterior Provocó Que con menos del 40 Algo entre el 40 Y el 45% De la votación Se lleven El 100% De la representación Creo que va a ser Muy importante Por un lado Lograr esfuerzos De unidad Para que no haya Una dispersión Muy grande Para que podamos Tener a las diferentes Fuerzas políticas Concentradas En tres o cuatro Grandes alianzas Y por otro lado Creo que vamos A tener que hacer Un esfuerzo adicional En decirle a la ciudadanía Que con este método La votación Uno por uno La votación escogiendo Es una votación Que divide la voluntad En unos pequeños pedacitos Que la votación Como usted bien lo ha dicho La votación en plancha Es la que se le pone Es la votación en plancha Que nos dan un mensaje De gran democracia De gran libertad Aquí hay muchos partidos Escoja usted Todos sus candidatos Pero al final El momento de contar los votos Hay pocos partidos Con la posibilidad De lograr las curules Y solamente El voto en plancha Es el que en realidad Potencia a su candidato Esto va a ser parte Del debate En el proceso electoral Ahora Siguiendo con el tema De la asamblea nacional Se vislumbra desde ya La posibilidad De una asamblea Dividida Es decir Ya no con una mayoría Arrolladora De determinado sector político ¿Qué podría ocasionar esto? Bueno Me parece que en esta época Hemos visto el precio De ir de un extremo a otro Tenemos una historia En el país De gran fragmentación En la asamblea nacional De un bloqueo De una pugna de poderes Y eso No nos hizo bien Pero esta mayoría Esta mayoría Obediente No deliberante Esta asamblea nacional De sumisas Y de sumisos Tampoco le hace bien Al país Entonces Ojalá podamos tener Una asamblea Con personas preparadas Para tomar las decisiones Comprometidas con el país Deliberantes Que discutan Y por supuesto Yo coincido con usted No habrá una mayoría Como esta Que tenemos En el periodo Que que ocurre Vamos a tener Una asamblea fragmentada Pero creo yo Que con muchas posibilidades De llegar a acuerdos Pero esto podría generar Las denominadas Mayorías móviles Es decir Las que se Adaptan A determinadas circunstancias Políticas Y eso tampoco es positivo Tampoco es positivo Pero yo creo que eso También está Este nuevo escenario Podría generar Un gran acuerdo nacional Porque por un lado Si hay un escenario De unas mayorías Móviles De una gran inestabilidad Pero por otro lado Está la situación Del país Que creo que nos va a obligar A consolidar Unos acuerdos Para llevar adelante En la asamblea nacional Los grandes objetivos Del país Más allá de nuestras Legítimas diferencias políticas Necesitamos Legar acuerdos Sobre los temas Del empleo De la producción Sobre los temas De la política exterior Que se discuten Tampoco Pero que hoy Repercuten muchísimo En la situación En el país Sobre los temas De fiscalización Es fundamental Que tengamos Una agenda Legislativa mínima Y yo creo que hay condiciones Nos va a obligar Nos va a obligar a definir Que hay que mirar Las condiciones políticas Y económicas Del país Para poder tomar Una decisión Sobre eso Gracias a la doctora María Paula Romo Militante de la izquierda Democrática Vamos a pasar Con deporte Adelante Adelante Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K. Altyazı M.K.